Los Noermas Cervecita, licor amando, disfrutarle de mi desgracia Cervecita, licor amando, disfrutarle de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Ya no sufras, Daniel Álvarez, así jamás Ay, 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 rico pues, con sabor Música Ahora me encuentro abandonando, sin mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonando, en la miseria y la pobreza Música Noermas Con mucho sabor Música 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 Música